¡Ey! ¡Uh! ¡Pem! ¡Pem! ¿Qué vas a bailar? ¡Con flor delicia! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y lloncito choqué! ¡El chiborrito de la banturria! ¡Y siempre! ¡Con HBQ Producciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, suelterito! ¡Acoma y enlito! ¡Maita, remate de poca, poncho, chayqui! ¡Maita, remate de zapato, chayquiri! ¡China, polichos, posta, arazuki! ¡Poncho, chayqui, pasajos, pasajan, ña! Que vas a decir chiquita Después de todo Que te queda Tu sabes Que yo fui tu primero Sara Chau Chapi Cheinachumanachu mi amor Cheinamacascan que juro pambiñita Cheinamacascan que juro pambiñita Lima tarrespachos que enceras ni huanqui Lima tarrespachos pintajri ni huanqui Yuyari yuyari juru pambiñita Yuyari yuyari ya un pambiñita Sara ujumpe huakaya chiscaita Abasumpe fospaya chiscaita Yuyari yuyari ya un pambiñita Asi ruachimu hakechangatari maspa Panchu kangkaranki aigumaii nito Limata mayta tapasaro zonkiri Ay,ansen, terito aigumaii nito Maitare maitare puka pochucha ki Maitasuri maitare zapato chakiri Cheinapure choes gotara zonki Zapato, quipato, foto, coñaña Y como bailan mis hermanas queridas En Puerto Maldonado Garen, Marisol, Trinidad Victoria Choque, la familia Choque Baez Siempre arriba Seguimos bailando por San Garará Postinaika Maloquín de puño So, so Nos vamos Por esa tierra linda de Huancarani La familia Mamá Nizurja Juvenal Wilber, Luis, Renato Edison Malvina Alicia Esa vueltita, esa vueltita La bolida Sanchez Paz Por Baruro Baila Goza Cardamales ¡Claro que sí! Cine Mice Cine Mice Mice